Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow's Siege Por cierto, anoche me recortó un poquito la barbita Lo recorté y hice así con un peinecito Que de hecho, bueno, es para... Mi madre dice que es para los piojos Pero bueno, es ok Dice, eso no es un peine, es una peina Digo, pues muy bien, hombre, muy bien Estaba por casa, te conté a un mochico en tuyo Está totalmente limpio, desinfestado, está totalmente, pues eso Vale, no hay piojos, y si hay alguno Los quito con esto, no preocuparse Gente, que iba a decir una cosilla Bueno, sí, que me recortó un poco la barba, la verdad No sé si notará mucho, yo creo que sí La verdad, no lo sé Pero bueno, vamos a estar luego en directo jugando a Satisfactory ¿Vale? Satisfactory es un pedazo de juego ¿Vale? En este caso es un survival de construcción En el que literalmente es... Si habéis jugado a Factorio, exactamente igual Solo que mucho mejor he hecho, realista, primera persona Es una locura, la verdad Literalmente es un juego en el que he hecho varias series Las series han constado igual de 10-12 capítulos cada una Echarle unas 7 horas cada una de las series Pero fuera de cámaras les he echado a cada una de ellas 100 horas Tal cual, ¿vale? En el juego llevo unas 200 horas Aunque en las series haya hecho 20 ¿Vale? Literalmente sí, 180 han sido fuera de cámaras ¿Por qué? Porque es un maldito vicio Así que estaremos jugando en mi canal de directos ¿Vale? No me acordaba ya Caramelo Oficial, ¿vale? Le cambié el nombre de Caramelo barra bajanilla a Caramelo Oficial ¿Vale? Así que ahí lo tenemos Otra cosita que quiero comentar es justamente esto, ¿vale? Sense en Proliga Como veis Ahora que ya han quitado el veto a los jugadores de Proliga Para que puedan usar los personajes en competiciones oficiales Pues se van cositas tan chulas como estas, ¿vale? De realmente cómo hay que usar a Sense O cómo hay que usar a los nuevos personajes Esto es algo bastante chulo, gente Porque como estén viendo justamente aquí Este es en el mapa de Panko Justamente están abriendo la zona de abajo Quieren plantar, tienen justamente un humo aquí Para bloquear cualquier tipo de entrada Merchus de Vision Y tiran justamente este Sense por aquí que rebota, ¿vale? Prácticamente tapa todo, pero bueno Dicho ya, todo esto Vamos a ver un vídeo de Jäger en South 2 En este caso dice Nuevo meta, nuevo Smoke meta Para baitear a todos los atacantes en Oregon O para conteriar a todos los atacantes Así que vamos a darle callita a esto Esto está a tope de Power Vale, quito por aquí esto exactamente Y Desde ahí A ver Vamos a ver si esto es algo que funcionaría O que sería una castaña Vale, es una castaña Lo que te digo Bueno A ver Si es para eso sí que es bueno, ¿eh? Eso es cierto Si es para hacer eso sí que es bueno Lo compro Lo compro, va Lo compro O sea, si van hacia este lado Es bastante bueno Eso es cierto Me ha gustado, me ha gustado Pensad que si me metí Debe hacer eso, digo tal No, no, no Es un baiteo con opción a compra Mola Funciona La rata húngera Habló por ahí Toma Al suelo amigo Se muere con el zorro Velo Lo he escuchado levemente Y ya según lo está escuchando Uy, una flecona Señora Toma Pues ya estaría, ¿no? Facilito Así de chili Ya está Sí, sí, sí Eso es un clip Dice por aquí Exactamente, hombre Exactamente ¿Eso qué es? Creo que tengo encima ¿What? ¿Pues es tan mal? ¿Qué es eso? Te he invitado un refuerzo Pero está horrible, ¿no? Ah, es un cuadro Una y otra también Todo sordo Está matando a otro equipo Pero no se entera Una tremenda Tremenda caderiña Mira, este es el clip Que vimos hace poco Justamente de Jäger Justamente del anterior Que era bastante bueno Es bueno Tengo que decir que es bueno, tío Muy bueno Me sirve Me gusta Al like Lúsale Es que es bueno, tío Es bastante bueno Uff Uff Qué fresco ha sido eso Opa Lo doble Mierda Wow No se creer ni el pobre Ay, la plancha Dispara Menos mal ¿Qué? Está en stock Pero, ¿sabes? Tenemos a Ying aquí Y luego me matan a dos metros Con el montaña Es una puta labura No se matan solo Madre de señor Madre de deus Y es Yudumba Simplemente Es un zopenco Vaya Bueno Un poco falso Pero la ha matado Project Melo Ojo Project Melo Qué grande ¿Seréis yo camuflado? No Porque era consola Parece Toma Patilla Dupal Que falso, tío Toma 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 No hay otro más Ah, no, claro Eh, trampitas Muy bien, hombre Parecía entre amigos, ¿no? Bueno, salió enlatado Madre mía Se ha matado al compañero Se la ha cargado Ahí va Madre del señor La IQ Mira esa también Toma 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 Mano Le tira Siguiente Madre mía Lo tengo que ha sido todo de coña Madre del señor La suerte a la gente Pongo a esa bomba Pa' que vuelva Desconectado Está que la ha pillado Mi amigo es muy bueno El amigo ¿Por qué no juegas con el Pedro? El Pedro ¡Ajá, pa' el culo! Guau ¡Tata, tara! Eh, eh, eh ¡Dispare! ¡Dispare! ¿Qué haces? ¿En serio Su estrategia era hacer esa mierda? ¿En serio? Madre mía Ah, yo creo que su estrategia era gente Bueno, esa Su estrategia creo que era que Cuando se fuese a acercar a alguien con la plancha Él pegarla en vestida Pero para qué vas a pegarla en vestida Pueden disparar, ¿no? No sé La gente es que Tiene unas ideas de Manolete, eh Te lo digo Tiene una de atrás, me parece Buenísimo En fin, bueno, he hecho ideas de Manolo, eh Oh Hmm, cuyoso Hola, ¿qué tal? ¡Pum! Pocalladud ¡Qué buena! Pum, pum, pum ¡Rounder 4! Guau Por no esperarse dos segundos el otro, sabes, todo pesado Se va a cargar aquí, en verdad Wow Ah, me leí, deben darte más puntos por eso, tú Lo rompe Sí, es que tu amiga Kali también es muy inteligente También te digo que estás viendo cómo lo pones Y tú en vez de coger y quitarla, la quedas ahí Cancela, 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 recógenla Madre mía, no se entera el amigo Térmese, tú me tienes culpa, ¿eh? Que a la Kali le faltan luces Sí, pero a ti te me unas cuantas, ¿eh? Esto es para no tener las opciones avanzadas Que si tú tienes que las disfrazar, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Mira cómo, eh, me gusta, mira cómo revisa tú Que buena Que buena, mira Lo tiene de frente, ahorita lo he tomado A la, por flag, lo tiene el otro al fondo, tú Si lo tiene a la vista Que buena, lo he hecho muy bien, ¿eh? Igualmente Toma, Paco, vuelva Si una puta Para, 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 para Para, para Para, para Para, para Para, para Oh, qué rico Ah, está bien Ah, está bien Va a tirar la caja, ¿no? Bueno Está buena, ¿eh? Está buena, está buena Opa No da tiempo de agotar, tú ¡Hala! Porque está uno de vida, tú Está bastante muy buena, ¿eh? Es del cerro, muy buena, amigo Ahora me paso todo el día peinándome la barba, gente Así, todo el día Así que hubiera unido tonto Todo está bien, hijo Todo está bien Todo está bien Tal cual, ¿eh? Nunca, es que a ver Nunca he usado un peine Pero ni para peinarme Yo no me peino con peine Vale, qué redundancia, la verdad Me peino con las manos Con un hombre Con las manos de oso Para orbitar, sí, gente Ahorita, sí, no, ¿eh? No sé Es que eso Fui a casa de mi madre Para que el peino te Mamá, ¿tenéis un peine? En plan de oso fino Me dice, sí Cuando estoy aquí Estoy buscando Todo igual Digo, mamá, aquí no hay nada Ya no, digo Digo, bueno, sí Mira, encontré a este Dice, ay, pero eso no es un peine Es una peina Digo, bueno Es lo que Quieto Ya, está bien Como me gusta Hacer imbéciles, gente Toma, azamopa De arriba Lo mata de coña O sea, es que no lo entiendo tú Tal cual, lo mata de coña Con el recoil basura Que me lleva Uy, va No se ha muerto Mira Dale, es eso Venga Tú pede ¿Qué cojones le ponen A mirar a este arma, tío? Vaya psicópata de la vida Dale algo Venga, ahí estamos Venga, el otro vale alguna Este tampoco No, sí El nivel Va a quedar una plantada, ¿no? Como diría Bar Simpson Ahí está A tope ¿Heroes never die? ¿Heroes never die? ¿Los legends never die? Se mata Ah, y se la pube la ganada Muévete, gilipollas Que matas a los tuyos Esa es Vale Por lo menos te digo Por lo menos se ha salido Porque eso de Hostia Se me ha quedado a pita Y mirad a los compañeros Hola, buenas tardes Es un regalo para ti ¿Lo coge? No, amigo, no Gente, nos despedimos Este es el segundo vídeo del día El tercero va a ser Creo que el final de Titanfall Titanfall 2 La campaña Un juegazo Os animo a que lo A que por lo menos lo veáis La verdad Y bueno Tenéis por el primer capítulo Gente, me despido Un placer Nos vemos Siguiente el vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo